Gracias, y la verdad es que es extraordinario. Ya están viendo ahí a los primeros competidores de IA. ¿Quién te parece? Muchachos, a ver, les voy a platicar. Le preguntamos a la inteligencia artificial qué podría crear con algunos artistas y famosos cantantes y nos arrojó unas imágenes. Así que yo les voy a poner las imágenes en pantalla y ustedes tienen que adivinar quiénes son. Con todas las características, por supuesto, puede ser grupo, artista, etc. Y siempre va a haber una relación en la imagen. Tienen cinco segundos para analizar la imagen, ¿eh? No tienen mucho y el primero que le pique pues va obviamente a responder y si no, le damos la oportunidad al contrincante y así y pues el que tenga más puntos gana. Así que ayúdenos en casa, diviértanse en casa y vámonos con el primero que dice... ¡Asíganme! ¡Dale, mi querido! ¡Los tiros del norte! ¡Correcto! ¡La segunda imagen dice... ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Incorrecto! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Correcto para Olga! ¡La tercera imagen! ¡Olga! ¡Los tucanes de ticuana! ¡Los tucanes de ticuana! ¡Correcto! ¡La siguiente imagen dice... ¡Mi querida Olga! ¡Beso pluma! ¡Beso pluma! ¡La quinta imagen dice... ¡Mi querida Olga! ¡La chica dorada! ¡La chica dorada! ¡Correcto! ¡La sexta imagen dice... ¡Yo! ¡Alejandro Fernández! ¡Incorrecto! ¡Bronco! ¡Correcto para Olga! ¡La séptima imagen dice... ¡Yo! ¡Mi querida Olga! ¡No! ¡Alan! ¡Este! ¡Eh! ¡Los enamorados del nuevo... ¡Incorrecto! ¡Los ángeles negros! ¡Incorrecto! ¡Vamos a la siguiente imagen! ¡Y dice... ¡Ay! ¡Mi querida Olga! ¡Los ángeles azules! ¡No! ¡Incorrecto! ¡Qué imposición! ¡Alan puede robar! ¡Ah! ¡El principio de la canción! ¡Jose, José! ¡Es correcto! ¡La novena imagen dice... ¡Mi querido Alan! ¡Tienes la luz prendida! ¡Eh! ¡Las sirenas! ¡La... ¡Incorrecto! ¡Mi querida Olga! ¡Eca va! ¡Pero es correcto! ¡Muy bien! ¡Y la décima imagen dice... ¡Ay! ¡Qué siento! ¡Olga, tienes el prendido del foquito! ¡Este! ¡Yes y Joy! ¡Incorrecto! ¡Alan! ¡Este! ¡Tiempo! ¡Sentidos opuestos! ¡Ay, muchachos! ¡Es que ya se fue de nuestra época! ¡Claro! ¡Mi querida Olga gana con 5 puntos contra 3 de Alan! ¡Muy bien! ¡La siguiente pareja es...! ¡Ay, te paramos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ya lo vieron, mi querida Jess! ¡Mi querido Chino! ¡Ya vieron la dinámica, ¿verdad? ¡Está difícil! ¡Van en friega las imágenes así que pongan mucha atención! ¡Y píquenle bien ahí porque luego me confunden a mí! ¡Están listos! ¡Sí! ¡El tiempo corre! ¡Ahora! ¡Sí! ¡La primera imagen dice...! ¡Mi querida Jess! ¡Este! ¡Dana las dos mecánicas! ¡Incorrecto! ¡Manda el limón! ¡Manda el limón! ¡Correcto! ¡La segunda imagen dice...! ¡Mi querido Chino! ¡Este! ¡Peter! ¡Incorrecto! ¡Yes! ¡Tatiana! ¡Incorrecto! ¡Margarita la diosa de la cumbia! ¡La tercera imagen dice...! ¡Mi querido Chino! ¡Bondi! ¡Correcto! ¡La cuarta imagen dice...! ¡Eh! ¿Quién le pica? ¿Quién le pica? ¡Paso, paso! ¡Yo paso! ¡Yés! ¡Es los... ¡No sé! ¡Un, un, un, un! ¡Incorrecto! ¡Control machete! ¡La quinta imagen dice...! ¡Este! ¡Los Ángeles Azules! ¡Correcto! ¡La sexta imagen dice...! ¡Yés! ¡Eco! ¡Ay! ¡Panda! ¡Panda! ¡Correcto! ¡La séptima imagen dice...! ¡El gallo dorado! ¡Eh! ¡Él dice... ¡Valentina el limón! ¡Incorrecto! ¡No! ¡Valentina el limón! ¡Valentina el limón! ¡Correcto! ¡La octava imagen dice...! ¡Píquenle, píquenle, píquenle! ¡Morotop, monotop! ¡Incorrecto! ¡No sé! ¡Incorrecto! ¡Ruizín y Yandé! ¡Dorilas! 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 ¡Correcto! ¡La décima imagen dice...! ¡Ey! ¡Yes! ¡Eh! ¡La sonrisa! ¡Incorrecto! ¡Dichino! ¡El gallo sonriente! ¡Más o menos! ¡Dician Castro! ¡Ja ja ja ja! ¡Gallito feliz! ¡Ahí está! ¡Nos tocaron bien difíciles! ¡Fueron diez! ¡Ganó el chino contra una de Yes! ¿Cuántos hizo el chino? ¡Yo hice dos! ¡Como dos o tres! ¡Dos! ¡Ay, qué bonito! El amor está en el aire. Mira, lo tienen todo. Guapura, belleza, éxito, pónganle aguacate, limones, todo lo que quieran. ¡Eso! ¡Qué bonito es lo bonito! Sí, me encantan, me encantan. Porque aparte de que ellos también comparten en sus redes sociales que están muy enamorados. ¡Ay, qué bonito! El amor, que viva el amor y también que viva la música, porque está con nosotros un artista urbano que ha tenido giras, mira, con entradas agotadas. Ha creado éxitos mundiales y ha participado en telemaratones, en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala. Que nos ven, por cierto, besos. Besos para todos aquí en La Casa. ¡Venga la alegría de fin de semana con ustedes! ¡El cubano, Osmán y García! ¡Osmán y García! ¡Venga la alegría de fin de semana! 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 Pari, pari, de enero hasta diciembre, yo sé que tú no vas a detenerte, pari, pari, de enero hasta diciembre, tú sabes que yo no voy a detenerme, pari, pari, de enero hasta diciembre. De la cama a la piscina, seguimos pa' la playa, compramos embusticename una comida caram, seguimos el bote pa' que te bote y te explote, perreándome a mí, me gusta verte perreándome a mí, sin cruza y sin toalla, baby. Encima de ella te voy en el Jacky, y para que te cuento cómo nos ponemos después de las doce, indisciplinariamente, llegamos y se rompe, ya tú no conoces. Se nota que ya estamos en nota y no nos importa, nadie nos va a parar. Se nota que ya estamos en nota y no nos importa, nadie nos va a parar. Mi vida es un verano permanente, pari, pari, de enero hasta diciembre, me voy de viaje, cambié la gente, pari, pari, de enero hasta diciembre, yo sé que tú no vas a detenerte, pari, pari, de enero hasta diciembre, tú sabes que yo no voy a detenerme. Pari, pari, de enero hasta diciembre, osmán y García, la fábrica de éxito. Si les guste, el próximo lo estaremos haciendo para acá, gracias a los patrocinadores de Tequila por eso. Hermano, bendiciones para siempre, para tu carrera, para ti, a todo el equipo que trabaja contigo, Rodrigo, por algo así como siempre. Gracias, Rodrigo. Hermano, te vas a quedar con nosotros aquí porque vas a ser juez en, eso yo me parezco, ¿te parece bien? Me encanta, me encanta la idea. Ay, nos encanta que te quedes y nos encanta que ustedes se queden con nosotros porque aquí se viene la fiesta, esto y mucho más. Estás en venga, dale a día. ¡Adiós, baby, flow! ¡Ay, qué emoción! Eso es la que tú me hagas. ¿Qué te hagas, Marco? ¿Y qué te te viene a la mente? ¿No se te pone chivita la piel? ¿Tantos recuerdos? ¡Tantos recuerdos, momentos increíbles y la verdad un proyecto que cambió mi vida! ¡Sentémonos, por favor! ¡Sentémonos, Marco! ¡Bienvenido! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Bienvenido a tu casa de la alegría, fin de semana, segunda generación! La verdad, pues sin duda, ¿no? La academia te cambia la vida y hay un antes y un después, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de ir al casting, de si los escogen para el proyecto, de verdad no duden en hacerlo, eso es algo increíble. Oye, ahora que se me vieron ya el casting para este 2024, Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo viviste tú? ¿Te formaste por muchas horas? ¿En dónde lo hiciste? Yo soy regio, de Monterrey, Nuevo León. ¡Arriba el norte! Y la experiencia fue, no recuerdo exactamente dónde fue, pero bueno, hice mi fila, pasé un filtro, otro filtro, y así fue como... ¿Cómo te enteraste del casting? ¿Te avisó alguien? ¿Te llevó tu abuelita, tu mamá, tu primo? ¿Te convencieron? En realidad, nadie tuvo que convencerme, yo estaba como muy seguro de hacerlo y tenía muchas ganas de pisar ese escenario, ¿no? La primera generación fue un suceso y yo era fan de la primera y dije, tengo que estar en la segunda, ¿no? Y luego, luego lo anunciaron, entonces dije, voy a hacerlo y fue algo increíble, la verdad es que... padrísimo. ¡Bien hecho, bien hecho! ¿Y recuerdas la canción con la que audicionaste? Porque ves que tienes que elegir una. Es muy chistoso, yo audicioné con la... yo era muy fan de Robbie Williams en ese entonces. Y estaba la canción de Ángel, en español. ¿Qué? Audicioné... no, fue antes, Yuridia es de la cuatro. Apenas. Yo fui de la... Sí, sí, sí. Pero después ella la hizo en español. Totalmente, se hizo un boom gracias a Yuridia. Sí, por eso te entiendo, igual, mucha gente se confunde. Pero justo audicioné con esa canción, después tuve la oportunidad de cantarla en uno de los conciertos y nada, fue increíble, significa mucho esa canción. Oye, Marco, pues en las audiciones los nervios nos pueden traicionar, cuentan, dicen, es una leyenda. Y ¿sabes qué? Puede pasar. ¿Lo siguiente, estás listo para ver esto? A ver. A ver, venga, adelante, corran esto. Disculpe, se me... Las nerviosas, perdón. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos. Todos las manos en alto y briten, griten con locura. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, te observo. Yo no quiero estar entre tu colección. Llegaste. Ya cambiaste. No se perde. En el cielo. Tu mercado contrato. Les dije que tu adiós me hizo tanto daño. Siendo así, ya se me olvidó. Tú existe entre tú y yo. No tengo el valor de decírtelo a la cara. Lo siento, mi amor. Oigan, a defensa del de ya se me olvidó, aquí hemos hecho muchas veces el ya se me olvidó. Oigan, pasa, pasa. Oigan, la confianza en uno mismo. Marco, obviamente es complicado justamente hacer estos castings, pero el día de hoy tú nos vas a cantar, nos vas a deleitar los oídos. Así es, así es. Gracias por la invitación. Marco More, la estás rompiendo en las redes sociales, hermano. Más adentro nos vas a platicar un poquito también todo lo que viene para ti. Exacto. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Yo feliz de tenerlos. Gracias por la invitación, gracias a la producción y feliz de estar acá. Entonces, te quedas. Claro. El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Igual me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos despertó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón, con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Pero quisiera de nuevo De lunes a domingo Sin parar Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré O sea, siempre con una buena terapeuta Te cuento Si fuiste La cita Muchas gracias por acompañarnos A ti mi amor Muchas gracias Gracias por la invitación Que te sigan en las redes sociales Porque viene algo muy interesante Para ti próximamente Así es, así es Estamos arrancando una gira interesante Tour Generaciones Pronto les contaremos más Pero estén al pendiente ahí de las redes Marco Mori Oficial Tour Generaciones ¡Eso! Ya ven la academia cambia vidas Y nosotros regresamos A Venga la Alegría ¡Fín de semana! Estamos aquí de regreso Pam, pam, pam Bienvenidos a este segundo sábado Del enfrentamiento de Soy o Me Parezco Eres, eres Grandes imitadores serán protagonistas De increíbles duelos musicales Donde los capitanes Elegirán a su gallo Me quedé pensando que qué soy Pero bueno, este No, luego lo voy a pensar Es eso, es eso Eso lo que estoy pensando Es lo que soy Va, perfecto Su desempeño será comentado Por nuestro jurado de lujo Que lo integra Pepe Carabelli Atención Están por ahí viéndolo Ahí ya están apareciendo en pantalla David Vázquez Y nuestro artista invitado Osmán y García ¡Bravo! Oigan, espérate un momento ¿O son Emanuel y Mijares? ¿Quiénes son ustedes? Yo creo que son Emanuel y Mijares Es importante que ustedes voten Y también los capitanes El equipo A lo conforman Olga Olga y Alan Ahí están Ya le estaba metiendo en esa Olga Y el equipo B lo conforma Jessica Y un nuevo integrante Uy No me falta alguien Porque son dos y dos, ¿verdad? Claro Estoy leyendo bien el pronter Mi querida Natalia Es el tigre ¿Quién? A ver, ¿a quién te trajiste Me queda, Jessica? Es un tigre muy amado Allí en el norte ¡Él es tigre! ¡Ven a la madre, que sí! Yo soy tu fan, oye Yo soy tu fan, oye Yo soy tu fan Sí, un movidón, el tigre Es lo que te hace falta, mija Muy buenos días a todas las familias Yo soy el tigre Garza García De San Pedro de los Garza Mira, tigre, te voy a decir algo Nosotros somos el equipo A Y la A va antes de la B Entonces, pues Vamos a ganar Tenemos miedo Ya se verán Aquí miedo no hay Aquí menos Déjame decirlo más Que el fin pasado les ganamos Todos les estamos dando chances Ya ven, ¿y de qué se trata esto? Bueno, bueno Basta de chachara, chicos Ahí nos dicen, ahí nos dirán Porque llegó el momento Gracias, tigre Estás aquí, bienvenido Es importante que ahorita decidan Qué gallo van a lanzar, ¿verdad, Natalia? Claro, tanto el equipo A Como el equipo B Y pues si ya están listos ¿Qué te parece, Pedro? Sí, iniciamos de una vez con el duelo A ver, equipo A Dígan nuestros gallos A ver, díganlo ya Ok, venga Vamos, este Tenemos un gallo Pues como venimos muy norteños Aquí con el tigre también de invitado Mira, una pista Ajá Alicia Villarreal Alicia Villarreal Alicia Villarreal Adelante, adelante Adelante, adelante Pasa el equipo B Pavarotti Por ahí te lo dirán Pavarotti Ahí viene Ahí se va a poner bueno este duelo Fabuloso Vamos a ver Ya están preparados los gallos, Natalia ¿Qué falta ahorita? A ver si descubrimos Qué canción van a cantar Vamos a ver A ver, vamos a descubrir Que pase esa ruleta A ver, a ver, a ver ¿Qué será? Balada, ranchera ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tu cárcel De Marco Antonio Solís Qué maravilloso el escenario Es de ustedes Soy o me parezco Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No me deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Me metí olvidando Esto que hoy dejas Y que cantarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Bueno, 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 bueno Vaya final Alice Villarreal Madre mía Pavarotti Se le puso chinita La piel Estaba viendo ahí El punto bajo Ya saben Están opinando Con el QR que aparece En pantalla Ahora llegó el momento Más importante ¿Qué opinan los jueces? Mi querida Natalia Sobre esta gran presentación De Alicia Villarreal Y Pavarotti Los escuchamos ¿Cómo quemamos Nat? Osmani Queremos conocer tu opinión Me quedo con Pavarotti Ok Oh, de una Escueto directo Pum Mijares, Emanuel ¿Qué opinan? ¿Cómo lo vieron? A ver, quiero escucharte Quiero escucharte primero Bueno, la verdad es que A mí me gustó mucho Alicia Pum Alicia Una y un B Yo creo que en esta ocasión Está sumamente reñido Es un duelo impresionante Porque por un lado Tenemos Completamente la visión De una Alicia Villarreal Que está Espectacular Se ve igualita Canta Igualito Y por otra Tenemos La potencia De la voz de Pavarotti Que también está muy bien Con unos poquitos Esquilitos de menos Pero bastante Bastante bien Este Pero Pero Me voy a quedar Con Híjole Échale Pavarotti No importa Desempate Échale Está bien difícil Está bien difícil La verdad es que En esta ocasión Me quedo con Pavarotti Pavarotti El equipo B Se le ganó El equipo B Pero vamos a conocer Más adelante Cuál es la puntuación Cuál es el voto Del público Pero qué crees Ya lo tenemos Ya lo tenemos A ver El público Ha votado Por Alicia Villarreal Entonces tenemos Un empate Los dos Y eso que pasa Mi querida Natalia Pues se anula Se anula Queda el punto anulado Exactamente Gracias Pavarotti De verdad Pásanos tu dieta Del keto Porque parece ser Que sí sirve Muy efectiva Sí Muy efectiva Oye ¿Y qué crees? Hay más emociones En el segundo enfrentamiento ¿Quiénes serán? Vamos con los gallos Equipo A Equipo B ¿Ya lo eligieron? Vamos con ustedes Empiecen ustedes ahora Venga Que no soy Rafita Ya no queremos Que se nos anule Entonces Nos vamos a ir Que yo creo que Ustedes primero Bueno Está bien Échen ustedes Échen ustedes ¿Lo digo yo? Venga Vamos a lanzar Una mujer fuerte Podemos acogar a vos Lupita ¡Dalecio! Eso Confiamos en ella Sí, claro Entonces ¿Te late? Sí Me late Ok, nos late Nosotros por estrategia pura A ver Échalo Vamos a mandar A la Sí, nada menos ¿Qué? A la Shakirona A la Shakirona Esa era La Shakirona La Shakira La Shakira Ah Mira, mira Esa La Shakira Nos llevamos La Shakira Gracias equipos Ya tenemos a Lupita Y a Shakira Preparadas Ya solo falta ¿Qué? Vamos a conocer La canción ¿Qué interpretarán? Vamos ¿Cuál es? Que gire la ruleta Vamos a ver Que será pop Será reggaetón Será ranchero Wow Temazo Él me mintió De Amanda Miguel Pues nada El escenario es de ustedes Soy o me parezco Él me mintió Él me dijo que lo amaba Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era fuego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió El corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera Morirme Mentiré 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 Todo era mentira Los besos Las luces Las falsas Carinas Que vi que me hacía Él me mintió Él me dijo Que lo amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor llegó nada Jamás hubo nada Yo fui simplemente Una más Que lo amaba Mentira Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecía Señor Señor Yo que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella En mi piel De sus dedos Dios mío Fuerte aplauso Para las dos Ay tú eres colombiana ¿Qué tal Shakira? Con broche de oro Y me encantó Pero no importa Lo que yo piense ¿Verdad? Bueno sí importa Sí importa Lo que realmente importa Los que tienen la última palabra Son nuestros jueces El jurado Y ustedes sigan votando También a través de la aplicación Por favor De TV Azteca En vivo Jurado Mi querido Osmani ¿Qué te pareció? ¿Con quién te quedas? Quiero saber qué impresión Oh my God Esta parte está un poquito Más reñida Porque la Shakira Canta muy bien Tiene muy buena voz Y Lupita Caracterizó Excelente Yo voy a dar un empate Ahora Empate ¿Se podrá eso producción? No puede ser Se puede Tienes que elegir unos Manny Bueno Como es una competencia De imitación Me quedo Me quedo con Lupita Este día Lupita D'Alessio Punto para Lupita Vamos con ustedes Pero Shakira Pero este es un concurso De imitaciones Y me quedo Con la Leona Dos puntos Yo aquí lo que les quiero comentar Porque creo que cuando entraron Porque es muy complicado Entrar con una canción Que no es la tuya Y está un poquito complicado Y entiendo esa parte Pero siempre es importante Se los comento con todo el corazón Que cuando nos digan Tercera llamada Hay que entrar A comernos La cámara A comernos No importa el error Lo que importa Es que salgamos Con toda la actitud Para que no nos gane Ese nervio Hay que imponernos Entonces en esta ocasión Quien me dio eso En este personaje Me quedo con Lupita D'Alessio ¡Claro! Clasificación Perfecta Pero de todas maneras Vamos a conocer La puntuación del público A ver Ya la tenemos ¿Qué fue lo que votaron? Ya está lista Y el público Decidió Que la ganadora fuera ¡La Leona! ¡La Leona! Lupita D'Alessio Esta ronda La gana el equipo ¡Ah! Dios mío Qué tensión ¿Verdad? ¡Ay! Me encanta Me encanta Este reality Oye Vamos a ver Los terceros gallos Vamos con el tercer duelo Equipo A Equipo B ¿Cuál es su gallo? Dice el tigre ¿Para qué le invitaste? ¡Ay! ¡Pora! ¡Pora! La güerita Hubiera elegido Otro mejor ¡La Shakira ¡Qué güey! ¡Lo hizo muy bien! Lo hizo muy bien Ahí les va Vamos a mandar A Lupe Esparza ¡Ahí está! ¿Ni lo pensó? Ese es mi compadrito También mi compadre Saludo a Lupe ¡Hola Lupe! Pues no duro Vamos a mandar A un triunfo ¡Venga, avientas El que quieras! ¡Mira, pa' que te Redimirme contigo A ver Les voy a aventar A José, José ¡Anda! ¡Anda! ¡Al príncipe de la canción! ¡Al príncipe de la canción! ¡Échanelo! ¡Échanelo! Este es un gran vuelo ¿Eh, Mina? Ya están listos El que tenemos Ya están en personaje Pero falta algo súper importante La canción que van a interpretar Que gire la ruleta Que gire ya Vamos a ver ¿Qué canción les va a tocar? ¿Qué emoción? A ver, ¿cuál será? De reggaetón Pop, mariachi ¿Será alguna balada? ¡Torero! ¡De Chayán! Me gusta este reto para ambos Vamos a verlos Sí, yo los quiero escuchar En Soy o Me Parezco ¡Aplausos! 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 No entiendo yo, muy estresado, amanecí así, yo voy calendario, tarde, 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 todo en un cargo, me dime si me tienes que, me entiendo a diario, parando tu mirada y dime. Sé que es el torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. Sé que es el torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. Y dicen que me he visto en el solitario, que va a ir cuando duermo y que estoy estresado. En mi misión, ¿dónde estás? Yo no te he encontrado. Tú me querés, tú y vuelve aquí, todo a tu lado. Que yo no te he visto en el estresado. Para tu solito, te lo he visto en el lado. Me viste así de frente, y yo he tremendo impacto para unirme a tu mirada. Dime, sé que es el tolero, pon en el alma en el ruedo. Lo que te venga pa' que sepas que te quiero como un buen tolero. Me juego la vida por ti, sé que es el tolero. Fabuloso, fabuloso. Me encantó, ahorita que Lupe nos pase la receta para tener ese lavadero. Es que tanta proteína y aminoácidos fallan en la memoria a veces. Oye, creo un poco inquietos a los jueces. A ver si escuchamos sus comentarios. Adelante, Emanuel. Emanuel, ¿qué opinas? Pues mira, este duelo estuvo divertido. Le echaron muchas ganas. Tuvimos ahí un atropello con la letra. Algo nos pasó, pero la rescataron. Me encantó el compañerismo que se vio entre ustedes, que a pesar de ser competencia, se ayudaron con la letra. Eso fue maravilloso de parte de José José, que ayudó a Lupe de Bronco. Y Lupe que al principio le echó muchas ganas, que estuvo maravilloso. Yo la verdad, es un duelo ahora sí muy, muy difícil, pero creo que me voy a quedar... Me gana el sentimiento del príncipe. Me quedo con la B. El príncipe de la canción para el equipo B, José José. Mijares, cuéntame, ¿cómo lo viste? La verdad es que a mí me encantó tu vestuario, mi querido Bronco. Si me dices dónde compraste tus pantalones y tu six pack que tienes ahí en la panza, podría darte un punto. No, 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 no. No se vale chantajear. No, 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 dije podría, podría, recuerden que podría. José José, querido hermano, la verdad es que te pareces a Emanuel, ¿sí? Se parece a ti, mano, se parece a ti, mano. Qué barbaridad. Está muy difícil. Yo me voy definitivamente por el personaje de Bronco. ¡Oh, un uno! Un A y un B. Osmani, queremos conocer tu opinión. Bueno, a mí me gustaron los dos, me gustó la buena energía. Tengo una idea. Que tuvieron los dos. Empate. Yo me quedo con el príncipe, me quedo con José José. El príncipe de la canción, 2-1. 2-1, pero vamos a conocer la calificación de nuestro público. ¿Qué habrán decidido? Vamos a ver. Ya lo vamos a conocer porque ya la tenemos. Y el público se queda con... ¡José, José! Ronda para el equipo B. Perfecto, José José. Van empatados 1-1. Sí, 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 va muy bien. Entonces vamos a la ronda de desempate, ¿no? Vamos con ustedes, equipo A, equipo B. Ahora, ¿cuáles son sus gallos? Cuéntenos. ¡Ay, ya estoy insoportable! Oigan, qué bien lo hicieron. Y qué bonito lo del compañerismo. Ay, sí, se los aplaudimos. La verdad, todos lo han hecho espectacular. Y es momento del desempate. Porque, mira, ya ahora estamos 0-0. ¿Uno fuerte con six-pack o fuerte de voz? ¿O qué será? Echa uno fuerte de vocecita. De vocecita hecha. Mira, ¿te parece que esté? Bien. ¿Seguro? Sí, me parece bien. ¡Ay, qué lindo! Ese, a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Pacho, jefe! ¡Eso, maestro! ¡Pacho, suspenes! ¡No, me vamos con una ropa! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ténganle miedo! ¡Trayectoria! Pero vean nuestro Pancho Céspedes, es idéntico, ¿eh? No, pero no sabes el que trae locura. Parece que se comió a Pancho Céspedes. ¡No es cierto! ¡Es Pedro Fernández! ¡Pedrito Fernández! ¡Echalín! ¡Miren! ¡Miren, también! Vamos a Céspedes y a Pedrito Fernández, ahora solamente falta el tema que van a cantar. Estoy impresionada con Céspedes, vamos a conocer el tema. ¿Cuál es? ¡Que gire la ruleta! A ver, canciones. ¿A quién le importa versión tal día? Vamos a ver cómo lo hacen. Por favor. En Soy... ¡O me parezco! La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, yo sé que me odian, porque a mí me dicen que me parezco a Pedro. ¿Qué más le da si no tengo mi vida? Las circunstancias les molestan. Mi destino es el que yo, te sigo el que yo, elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. Ya llegó su aventurero, chinguitita. ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? A mí me importa conocer la opinión de los jueces, porque es muy valiosa. A ver, querido... A mí también me importa. ¡Osmani! Mira, me encanta la vibra de la competencia, pero obviamente estamos haciendo competencia de imitación. Yo me quedo con mi paisano Pancho Céspedes. ¡Súper bien! Perfecto, ya tenemos un punto. Mijares, por favor, ¿cómo lo viste? La verdad es que yo lo único que te dijera a ti es que pudieras agarrar el estilo de Pancho cuando yo... ¿A quién le importa? Así lo hace, muy bien. Y mi querido Pedrito Fernández, la verdad es que te faltó mover el bote un poquito más, porque eres el aventurero. En esta ocasión me quedo con Pancho Céspedes. Dos puntos para el equipo A. Sinceramente fue una competencia bastante reñida, muy bueno. Tuvimos igual ahí un atropello con la letra, con la pista. Es lo complicado de cantar. Quiero que la gente en su casa entienda esta parte. Es bien complicado cantar una canción que no es la tuya, para que entiendan a nuestros participantes. No se nos vayan a la yugular, porque lo hacen maravillosamente bien. Pero en este caso creo que quien le sacó mejor partido a la canción fue mi querido Pancho Céspedes, que lo hizo maravilloso. Me voy con Pancho Céspedes. Indudablemente, calificación perfecta. ¿Qué te parece, Peter? Si vamos a conocer la calificación que dio nuestro querido público. Bastante de acuerdo con el jurado. Vamos a ver en esta cuarta ronda, el público se queda con... ¿Quién será? También. ¡Pancho Céspedes también! Por lo tanto, el equipo ganador de este sábado... ¿Quién es, Peter? ¿El equipo A o el equipo B? ¿Lo decimos juntos? A ver. Es el equipo A. Un fuerte aplauso. ¡Eso! ¡Bien dicho tú! Gracias al jurado que nos acompañó hoy, Emanuel Mijares, David Márquez. Dios, Manny, muchas gracias por acompañarnos. Son cuatro sábados, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, que vamos en la mitad de este reality, soy o me parezco todavía hay chance de ganar. Entonces, eso quiere decir que van uno a uno. El sábado pasado ganaron los B y hoy ganaron los A, ¿correcto? Sí, perfecto. Sí, tú lo dices, yo me... Yo jalo. Yo digo yo sí, claro que sí. Vamos a ver la calificación acumulada. Ahí la estamos viendo. Lo que tú decías exactamente, ganó el equipo B y ahorita, pues, ganó el equipo A. Entonces, queda de esta manera los dos empatados. Acá actualicen el puntuaje y entonces ya solamente nos faltarían un par de sábados más. Un par de sábados más, es correcto. Y, pues, bueno, teniendo a Emanuel y a Mijares juntos y, pues, con esa calidad de observaciones que están dando, ¿por qué no los aprovechamos y vamos a escucharlos? Perfecto. ¿Te parece, Peter? Claro que sí. Pero antes, ¿sabes qué? ¿Qué? Es que Chan sabe perfectamente la historia que hay detrás de las personas que vamos a escuchar ahorita. Así que, chequen esto. Te las sabes todas, Chan. Es momento de disfrutar a nuestros jueces deluxe. En una esquina, Pepe Caravelli, el showman de América. Un artista multifacético, cantante, comediante, imitador, actor, conductor, compositor y productor. Pepe Caravelli. Y en la otra esquina, David Vázquez, el rey de la parodia. Su talento lo derrama en diferentes facetas como actor, comediante, imitador, guionista y director de escena. El escenario es suyo para que ustedes mismos se pregunten, ¿soy o me parezco? Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos, malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para encontrar mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte. Y no dormirme en tus sentidos, como un idiota enamorado, un desmadejado, aburrido, que se conforma. Y no dormirme en tus sentidos, como un idiota enamorado, un desmadejado, que se conforma. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. ¡Eso! Fuente aplauso para David Márquez y Pepe Carabelli. Muchísimas gracias. Hola, mi hermano. Qué buen homenaje estamos haciendo a vos grandes. Vale la pena porque son tremendos artistas, tremendos cantantes y obviamente con este duelo de imitadores que vienen aquí, que tenemos que sacar a la casta para hacerlo un poquito. De verdad que todo un arte, imitar a una gran celebridad, ustedes lo hacen increíble. Gracias por hacer parte de este reality. Soy o me parezco, de verdad. Para nosotros es un placer la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo... Osmani. Feliz. Saludos a Lucero. A mi novia que está acompañada de su novio. Vente para acá, Osmani. Ya no lo sabe, ya no lo sabe. Y Osmani, por favor, muchísimas gracias por ser un jurado invitado, un artista internacional que está con nosotros aquí en Menos de la Gría, fin de semana. Y esperamos un nuevo tema, este del tequila, por favor. Sí, muchas gracias a toda la gente que están apoyando el tema nuevo con Dani Flow. Así que reggaetón para el rato ahí. Y sé que eres un artista de corazón. Ah, sí. Un artistazo. Oye, querido Pedro, ¿qué tal si llamamos a todos los participantes? Por favor. Por favor. Que vengan todos los participantes que estuvieron hoy. Por favor, querida. Y fuerte la palabra. Han hecho un gran trabajo, como bien decía el jurado. Es muy difícil cantar una canción que no está en tu tono, vocal, en tu rango, pero ustedes lo hicieron muy bien, lo defendieron muy bien. Y espero nos hayan pasado también aquí para que la gente que nos están viendo, pues que sepan que a quien venga la alegría se lo pasan muy bien, ¿no? ¿O qué? Claro. Y que además que sepan que lo importante es que los conozcan en todos lados. Exacto. Ahí están apareciendo las redes sociales de cada persona, también las redes, así que estén ahí siguiéndolos. La diversión es importante y ya saben que competir es solamente un paso. ¡Venga! Este paso es un éxito. Maravilloso. Recordemos rápidamente que nos quedan dos sábados para descubrir quién será el gran ganador. ¡Eh! ¡Cuánto giro, cuánta vuelta, cuánta cosa! ¡Eh! ¡Venimos a la alegría fin de semana! Y ya lo saben, extrañamos mucho a eso, pero sabemos que en tentados por la fortuna está haciendo su máximo esfuerzo. Sí, sí, sí. Yo no la estoy extrañando porque la veo en la tele, es lo bueno, ¿sabes? Yo también la veo. Esta semana hubo una tentación secreta. Así como escuchan a Magdalena y a Freddy, les dieron la opción de mandar mucho dinerito a su familia, pero para hacerlo, pues, ¿qué? Tienen que dejar a un lado a sus compañeros. ¿Tú qué harías en su lugar? Pues no sé. Yo, yo. Yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho. ¿Sí? Vamos a ver esto y luego comentamos el chisme. A ver, sí, sí, está buenísimo. Ay, estuvo muy emocional. Te mandé traer porque quiero proponerte una tentación secreta. Magdalena, sería un extraordinario regalo, no te preocupes. Está al alcance de tu dedo el que tu hijo reciba su regalo, su pastel y su bicicleta. Yo sé que mis hijos la necesitan. Y además los participantes cayeron en una fiesta muy tentadora por la módica suma de 96 mil pesos. Es que esto suena a una locura. Esto suena a una locura. Todo cuesta caro porque son tentaciones, me han pagado miles que por un taco, que por una galleta. Y además, Nancy, ¿la recuerdan? Sí. Y piensa que sus compañeros son hipócritas, egoístas y además el día de la fiesta se llevaron todos los suministros de alimentos. Así es. A ver, vamos a ver. Yo desde el día uno lo andaba aclamado y obviamente me llevo a todos mis amigos. Vamos de fiesta. Y sí se me hace mal. Ahí está. Oye, ya cayeron en muchas tentaciones y a mí lo que me provoca la curiosidad es que a la mera hora que les hacen la cuenta dicen, ¿qué? ¿Quién gastó tanto dinero? Pues usted. Cuatro millones y tanto, Sol, ganó una sola semana, imagínate. Han gastado muchísimo. Han gastado, así es. Y un nuevo y provocador reality de competencia llega a la pantalla de Azteca 1. Así es. Los 314 afortunados desafiarán su fuerza de voluntad y autocontrol para ganar el gran premio de 5 millones de pesos. Ay, qué bien vendrían esos, ¿verdad? Ay, Dios de mi vida. ¿Podrán resistir la tentación de gastarlo todo? Ojalá y resistan. No te pierdas esta emocionante aventura. Tentados por la fortuna de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por Azteca 1. Bueno, y ahora mira, Ranita, vente, porque nosotros vamos a tener un juego inspirado en este reality, donde veo que hay muchas monedas doradas. Ahí está mi Jessica. Las tentaciones también llegan al paro de Venga la Alegría fin de semana en Ripado. ¿Qué pasó, Peso Pluma? Estamos bien inspiradotes, ¿qué tienes, eh? ¿Cuál Peso Pluma? No, no, es que yo digo, si Rafa Valderrama y Peso Pluma tuvieran un hijo, ¡Vamos a tener una bolsa de un millón de puntos, misma que tendrán que evitar gastar durante cuatro sábados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Cada sábado enfrentarán un reto distinto. Si lo cumplen, no le restan a la bolsa. Si no cumplen el reto, le restamos puntos, ¿ok? Eso no es todo, porque hay tentaciones que al tomarlas también le restarán puntos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ninguna, bonita, ninguna. Segura. Los puntos acumulados al último sábado los podrán intercambiar por regalos para quien más lo necesite. Todo es por una noble causa, si es que intente no gastarse todos, muchachos. Alan, te estoy viendo la cara ya de tío. ¡Uy, ya regastaron a los muchachos! Y es bien islemoso, Alan. Con un reto. Yo soy malo para eso. Ya quiere caer. Híjole, pero ve esto. Yo sí voy a caer. Un reto muy picocito les tenemos por aquí. Miren, vamos a empezar con el número uno que tenemos allá, se cuesta cero puntos, obviamente, es gratis. Así es que quien lo tome no gastará nada. Lo abrimos, vengador, y tenemos chile habanero. No me traigo agruras, hijita. Una buena mordida para no restar puntos a esta bolsa de un millón. No, si apenas me tomé en la toalla de guayaba. No. ¿Quién se forma en el reto número uno? Venga, yo no. ¿Quién se forma? No, yo no. A mí déjame, vengador. A mí no me obligues a cosas. No, no, no. El chile se pasa por la leche. Yo no, yo no. O sea, ¿podría picar a mi hija? Sí. Mejor en tu caso no, pero a ver, ¿quién le entra el tuje? No, huerquilla, no más lo del estómago. Yo digo que Olga le gusta mucho el picante a Olga, la vida. Olga, venga. Olga, venga. Olga, no, yo nada más que estoy viendo. Olga. Huerquilla, se le ve que le hace falta. Ándale. Bueno, yo me formo aquí. Yo me formo aquí. Va, tenemos a Olga. Vamos al siguiente que cuesta 25.000 puntos. No, pero es que deberían estar más aquí. Nos van a quitar dinero. No, no, no. A ver, vamos, vengador. ¿Qué? A la una, a la dos, tres. Sí, chile. No, no, no. Bueno, somos chiles. Mucho menos picado. Pedro, ya estamos formados ahí. ¿Este qué chiles? ¿Este qué chiles? ¿Este chiles? ¿Este chiles? ¿Este chile es el macho? Pero ya es lo mismo, vente para acá. Eso nos va a costar dinero. Ya pica mucho menos. O sea, pica menos. Bueno, quiero... Aquí. ¿Aquí? Quédate ahí, quédate ahí. Venga, todo sea por ir a ver. ¿Y ustedes a fuerzas se tienen que formar? Voy a aguantar, voy a aguantar. Me quedo aquí, me quedo aquí. ¿Todos se tienen que formar? ¿Alguien más? No. Venga, Bartolo. Quiero ver qué hayas. Bueno, nos vamos con el número tres, que cuesta 35.000 puntos y es... Abrimos. Y no soy Bartrolita, soy... Chile jalapeño, eres mi tigrito. Mi tigrito. Chile jalapeño. Chile jalapeño. ¿Estás formado ya? No. No, vénganse. Oye, ¿por qué Alan y Natalia no se forman? Te tienes que formar, Alan, Nat. Venga. O sea, esto también, este chile, también se me pasa por la leche. Bueno, se pasa por donde entres. ¿No te puedes quedar conmigo, Nat? ¿Aquí conmigo? No, 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 no va a hacer daño. ¿Puedes estar por donde pasa? Tienes que decidir ya. ¿Qué se te va? Alan, tienes que decidir ya. Haz casa, Joaquín. Compadre. Compadre. Haz casa, compadrito. Pero a ver, Pedro, pásate para acá, nos va a costar 25.000 puntos. Tenemos ya que seguir. Venga, venga, Olga. Nos vamos con Olga. Tenemos el chile habanero. Venga. Una mordida, ¿verdad? Si quieres agua, Olga, te cuesta 50.000 puntos. ¿Quieres agua o no quieres agua? No, es horrible. ¿No quieres agua? Mira, Olga. Olga, esta cuesta 25.000 puntos. Olga, huerquilla, y no me puedo mover para otro lado. No, ya no, ya decidiste. Venga, venga, tigrito. Esto va de arriba para el norte. Una buena mordida como Olga. Dale, compadre, dale, compadre. Recuerden que es por una buena caja. ¿Quieres agua? Te cuesta 50.000 puntos. ¿Agua o no agua? ¿Me vas a aguantar? Me va a dar algo. Pásese para acá. Tenemos a Alan. Quédate, déjame, compadre. Ahora sí. Venga, Alan. No, 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 mano. ¿Eso qué? Bueno, acompáñatelo. Una buena mordida. Híjole, Deli. ¿50.000 puntos por agua? Ok, me gusta, me gusta. Pasamos con el último integrante. Pedro, venga. A ver, vamos a ver si en España saben comer chile habanero. No sé, yo vivo en México, pero bueno, este... ¿Pero eres español? Soy mexicano, ya. Vamos a ver, ahorita lo comprobaremos. Dele más la mordida, huerco. Sí, una mordida mejor, pero mejor. ¡Eso! ¿Vas a querer agua? No. No quiso agua. Muy bien. Todos guardaron los puntos. Seguimos teniendo una bolsa. Lo siento en la boca. Y hasta un millón de puntos. Que obviamente ya saben, en cuatro sábados podremos canjear por artículos para una buena causa, para ayudar a todos ustedes que nos están viendo y que lo necesiten. ¡Ay, oigan, muy bien! No llores, yo sé que eres muy divertido. ¿Estás llorando? ¿O qué? Está muy fuerte, hijita. Estuvo picoso. ¡Oh, caray! Oigan, y les tengo que contar algo porque mañana es un día muy importante para nuestro país, pero la diversión no faltará, así que tendremos un programa especial dedicado a México. Estaremos en vivo para ustedes. Aquí estaremos por mi lado. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Nos vemos mañana. ¡Feliz inicio de mes! ¡Muy bien! ¡Feliz sábado! 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 ¡Feliz sábado!